Profe, buenas noches. Bueno, profe, queremos saber su balance, el compromiso y también de la importancia de los dos frentes de millonarios, de la contundencia que tuvo hoy y también de la grandeza de Montero para irse de frente en esta serie 2x0. Buenas noches para ti. Bueno, los primeros 10, 15 minuticos nos confundimos, nos confundimos, pensábamos que la planificación que hayamos hecho, pensábamos que era Ricaurte, Ricaurte desde atrás genera y sueltan a reggae, pero hoy cuando pusieron a Tordes, dos medios centros definidos, teníamos que ir a buscar muy allá y nos desordenamos en la mitad de la cancha y por ahí Medellín tuvo llegadas, pero por los costados, porque uno de los centrales tenía que salir a quebrar, a Barrugo dejábamos el boquete, pero lo fuimos arreglando, lo fuimos mejorando y ya después emparejamos el partido, después de los 10, 15 minutos del primer tiempo emparejamos el partido y como dices tú, fuimos eficaces, nosotros llegamos, intentamos elaborar, intentamos la posesión de balón y en las llegadas que tuvimos liquidamos. Y normal, en un segundo tiempo que Medellín sale a buscar mucho más el partido, ya nosotros con un 2 a 0 y no era que el millonario de pronto quiso plantear el partido para hacer un bloque medio bajo y contragolpearlo, no, Medellín con su deseo y con su gan y con su fútbol quiso meternos en un arco, me parece que Monsalve cuando entró le dio un poco más de dinámica al equipo, le dio de pronto un poco más claridad en el frente de ataque, que los mediocentros míos ya tenían 45 minutos de desgaste, es un muchacho joven, juega muy bien y por ahí de pronto intentó desequilibrar, pero yo creo que parte del segundo tiempo también manejamos el partido porque tuvimos para aumentar el marcador, así como Medellín también nos llegó, yo siempre le digo a Álvaro, para eso están ellos, para sacar a las que van para adentro. Y yo creo que la pelota más difícil que pudo haber sacado, dos, dos, perdón, dos, la del tiro libre y una que patean de costado que la saca, yo creo que eso también nos ayudó bastante, nos ayudó no, él hizo su trabajo, porque ese es el trabajo de él, yo siempre le he dicho eso, ese es el trabajo de él, hizo su trabajo y el resto de los jugadores hicieron el trabajo de hacer dos goles y por eso ganamos el partido. Luisa Londoño y Espien. Hola profe, hola Omar, Luisa Londoño, estamos en vivo para F90 en este momento. Profe, bueno, usted estaba haciendo referencia con Miguel Monsalve, un hombre que viene dando de que habla en los últimos partidos, cuando entró vimos que también usted hizo un cambio de perfil de Pereira de Vázquez, ¿qué movimientos tuvo que hacer usted para poder contrarrestar a este jugador que le empezó a dar movimientos en esa zona ofensiva? Y para Omar, 2-0 en el Atanasio, se sabe que esta es una cancha bastante complicada, ¿siente que pueden estar un poco tranquilos, que puede ser un resultado bastante largo por el fútbol que ustedes están mostrando o no es razón para confiarse? Buenas noches Luisa, para ti, para toda la mesa de trabajo y Espien. Yo pienso que nosotros, no fue de pronto que buscamos cambiar el perfil, ellos son dos mediocentros que en cualquier momento pueden cambiar su perfil, porque lo saben hacer, lo saben jugar. Y por momento la idea era que no, no, eso nos pasó en el primer tiempo, que Mardugo les estaba ganando la espalda. Y para el segundo tiempo intentamos mejorar eso, de que Silva me cojera uno de los dos mediocentros, bien sea a Torres o a Regui, y después Pereira y Vilar, dice, me repartieran a Monsalve, dependiendo de donde cayera. Pero es un jugador que siempre intentó descender un poquitico y de ahí encaraba, porque es encarador. Ese casi no jugó en las espaldas de nosotros, sino jugó al frente de nuestro mediocentro y los encaraba. Porque es rápido, porque tiene buena dinámica y habilidad. Entonces, ahí de pronto nos confundimos un poquito. Pero no hubo ese filtro de balones así que uno llama como para que nos amenazara, como para que nos llegara tan fácil. No, me parece que también la defensa se paró bien cuando tuvimos que pararnos, pero indudablemente que Monsalve nos complica un poco. Hola, buenas noches para ti. Bueno, yo creo que confiados no estamos, que la llave todavía está abierta, que es un partido en casa, pero creo que en casa vamos a salir a ratificar lo que hicimos hoy. Creo que es una ventaja favorable para nosotros. Y creo que en casa ratificaremos y sacaremos este partido adelante. Luis Gabriel Jiménez, Mundomillos. Gracias César, profe. Buenas noches Omar, buenas noches. Estamos en vivo en este momento para nuestro tercer tiempo de Mundomillos. Profe, adicional del impacto anímico de lo que fue el cambio, el gol al minuto 18, ¿cuál fue la instrucción que se dio al interior del equipo en el primer tiempo para terminar, haciendo que el Medellín en ese final del primer tiempo terminara tan desesperado, tanto el equipo como su afición, porque no encontraron más espacios. Y para Omar, hoy fue un partido atípico, porque hoy el rival sí nos llegó, hoy Montero sí fue figura. ¿Qué aspectos hay a corregir de cara, no solo al partido de vuelta, sino a lo que sigue por liga? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti, para ti también. Uy, que la tenía aquí. El impacto, la instrucción para que Medellín dejara llegar y terminara tan desesperada. Para el segundo tiempo nosotros, habían dos cosas, ¿no? Manejar el partido, y manejar el partido era quitar el balón y tenerlo. Lo que pasa es que a veces lo teníamos, mira que las dos o tres opciones de pronto que tuvieron ellos eran pérdidas de balón de nosotros, en zona 2. Y en la zona 2 les quedaba más cerquita a ellos para llegar al arco de nosotros cuando perdíamos balón. Entonces fueron devoluciones. Y como yo siempre les digo, es que nosotros a veces cuando se va a salir a un segundo tiempo y se va ganando un partido, todos, todos ellos tienen que esperar una respuesta del equipo rival. A veces hay partidos donde tú lo estás manejando el primer tiempo, lo vas ganando, y en el segundo tiempo no sale lo mismo, porque es que el rival también tiene un cambio. Su técnico también tiene otra forma de plantear el partido. Y lo planteó, se puede decir, un poco más diferente cuando entró Monsalve. Soltó mucho más a los laterales. En el primer tiempo no salía tanto Mordoy. Yo tenía por este costado. En el primer tiempo salía mucho más Gómez. Y para el segundo tiempo salieron los dos simultáneamente. Arregui pizó un poquitico más área. Es normal. Pero allá Andruno siempre le dice a los jugadores, en el fútbol a veces hay que sufrir, a veces no hay que ganar y que el rival no te llegue. Fabuloso sería eso. Pero hoy me parece que es un partido, por eso, como dije al principio, esta llave no está abierta, esta llave todavía no se ha definido, porque Medín tuvo por momentos chispazos de que nos puede llegar, de que nos puede hacer daño. Entonces, cuando Medín nos exigió, nos defendimos bien, nos defendimos bien. Yo siempre digo, los arqueros están para eso. Y hoy Montero me parece que tuvo dos, dos atajadas muy buenas que nos había podido descontar el partido, el marcador. Buenas noches para ti. Bueno, como lo dijo el profe ahorita, los primeros 15 minutos entramos un poquito enredados, después nos logramos acomodar y ahí fue donde vinieron los goles. Creo que en el segundo tiempo para nadie es un secreto que Medellín no tuvo el balón, que fue cuando llegaron las opciones de gol de ellos, pero como dijo el profe, fueron más desaciertos de nosotros en la entrega. Y yo creo que ese es uno de los aspectos a mejorar durante la semana. Augusto Melosa, por favor. Hola, profe. ¿Qué tal? Un placer saludarlo a Omar también. Profe Alberto, la rotación. Usted casi en todos los partidos cambia a los dos Ruiz, a hoy, por ejemplo, a Gómez, a McAllister. Los ha ido dejando descansar por momentos, pero los dos recuperadores me parece que siguen, juegan, juegan. Ese Pereira, por ejemplo, por lo menos 13 kilómetros por partido corre. Ese tema de la rotación de los recuperadores, ¿no piensa que ya es tiempo de comenzar a oxigenar un poquito en esa zona? Mi estimado profe, buenas noches, un placer. Buenas noches, Augusto. No, eso lo estamos haciendo. Mira que Lardi no jugó el partido pasado. Lo jugó Pereira y lo jugó García. Y el antes pasado, Pereira no lo jugó. Lo jugó Lardi y lo jugó García. Ahí hemos dotado. El partido pasado de Copa también entró un rato Cliver. Entró Díguar. Hemos dotado. Lo que pasa es que si vamos a tener de pronto esa... Hoy nosotros todavía no hemos llegado a estas finales. Todavía no. Y todavía no hemos clasificado. Como yo les digo a ellos, quiero clasificar rápido en la liga para poder mirar, darle recuperación a unos jugadores y enfrentar partidos diferentes. En esta Copa queremos clasificar, queremos ir a la final. Entonces, a la medida que ellos me tengan de pronto esa fortaleza, esa mentalidad de que quieren y están en la alineación mía, pues lo van a hacer. ¿Qué es lo que a veces pienso yo? No es de pronto rotarlo, sino cambiarlo. Por ejemplo, Rodríguez y Silva hoy salieron al minuto 60, creo que fue, pensando también en que van a jugar ya en Tuluá. Entonces, a eso lo vamos haciendo nosotros. Si vemos que de pronto para el domingo, Larri o el mismo Pereira no están físicamente bien, ahí tenemos a García y ahí tenemos a Clíber y tenemos a Díguer. Entonces, en esto es darle la oportunidad a ellos. Yo los noto, yo sé cuándo el jugador puede estar entero. El departamento médico nos avisa que puede tener un jugador. Pero, repito, a la medida que podamos tener el grupo completo, lo vamos a hacer porque queremos, queremos clasificar primero en la liga y después queremos ir a la final en esta Copa. Hola, profe. Aquí a su derecha, Jorge Eliezer López, de Buenos Días Deportes y Deportes G5. El saludo también muy especial para Omar. Le quiero consultar primero al profesor. Bueno, antes de consultarle, felicitarle, profe, porque es un agrado ver jugar a Millonarios. Un equipo que propone siempre dónde va a jugar. No importa si es local o visitante, es la misma idea de juego. Uno podría decir trabajo acumulado y por eso la gran diferencia sobre los demás. Pero yo también me voy a enfocar mucho en el trabajo de Juan Carlos Pereira, profe. ¿Cómo hizo usted para potencializar las condiciones futbolísticas de ese jugador? Porque uno podría decir, el juego pasa prácticamente por él y por McAllister. Y para Omar, esta clase de equipos como el Deportivo Independiente de Medellín, que no sueltan tanto los laterales como lo dijo el profe, o cuando amarra alguno de los dos, ¿Esto puede que les facilite un poquito más la tarea a ustedes en la zona de atrás? ¿O tienen que estar atentos a otro tipo de situación a la hora de atacar? Buenas noches, también para ti. Lo de Pereira, a veces, dice uno, pasan cosas que uno no quiere que pasen, pero pasan y encuentran otras cosas. Es tu Pereira siempre, el equipo siempre estaba con Vega y con Larri. Vega hoy está lesionado y entró Pereira y la verdad ha entendido demasiado el trabajo. Lo ha entendido. Lo de Pereira, que me estás preguntando, pero también lo de Larri. Ellos en cualquier momento juegan de interiores. Hoy los tengo de medio centro. Y por eso de pronto el equipo tiende de pronto a manejar bastante el balón, a tener mucha posición porque hoy cualquiera de los dos se desprende. Hoy se está desprendiendo más Pereira que Larri. Pero la orden es que cualquiera de los dos se desprenda. Jugadores que sacan el balón muy limpio del fondo. Tienen una visión muy importante y tienen un socio por delante. Yo les he dicho a ellos que, por ejemplo, el caso para Silva. Silva hoy, en este millonario, está descansando más. Y está más entero que otros tiempos. Es que antes el equipo millonario tenía que echar Silva al hombro. Hoy no. Hoy tiene Silva socios que le van a llevar el balón a ese espacio que nosotros le mandamos o que él encuentra, pero con la idea y con la primicia de que lo busque detrás de los medios centros contrarios. Entonces lo de Pereira, a mí también me tiene contento. Contento porque es un jugador que cuando fue las cosas no salían bien, pero él con su trabajo, con su dedicación y con la ayuda de sus compañeros, porque es un jugador que tiene muy buena acogida en el grupo, con la ayuda de sus compañeros, hoy en día, a mí me parece que es de los mejores medios centros que hoy están en la liga. Bueno, buenas noches para ti. Bueno, cuando tú dices que sí es más fácil cuando los laterales del otro equipo no salen, pues yo creo que para nosotros, así el otro equipo con los laterales, cuando no salen, nosotros tenemos el mano a mano directamente con el extremo, no estamos pensando en el lateral que pueda pasar. Pero independientemente de eso, se pueden crear otras situaciones donde el lateral no pasa. Entonces a eso también hay que estar concentrado. Dos últimos turnos. Buenas noches, profe de Derli Morales. Pues le habla, mi pregunta voy a hablar sobre todo el segundo tiempo. Tengo tres llegadas de su equipo. Iniciando el segundo tiempo, al minuto 30 y al final. Dos de ellas fueron más error de Medellín y en la última, una muy buena llegada por izquierda, que ataja muy bien el arquero Marmolejo. ¿Por qué pronto se renuncia tanto, usted ahorita hablaba que el Medellín lo sometió un poco, pero no cree usted que se renunció mucho o no sé si estará bien decir que mucho al ataque, teniendo en cuenta que hoy fueron muy débiles las bandas en defensa del Deportivo Independiente de Medellín, sobre todo por izquierda? Bueno, lo que alcanzé a entender, este equipo nunca renuncia al ataque. Si nos damos cuenta de los cambios que hicimos, todos fueron cambios posicionales. Entra Cataño, sale Silva, entra Erazo y sale Ruiz. Y en el minuto 85, faltando 5, armo un 13 en la mitad, entra García de Medio Centro con dos interiores, ya dejo a Pereira y a Larry de interiores, Cataño, y entra también otro delantero más, que es Valencia, que tuvo la opción de gol. Entonces, este equipo nunca renuncia. Lo que también hay que saber y entender es que el rival también juega, porque nosotros no vamos, el rival nos sometió a meternos atrás, el rival nos sometió a retroceder. Como te dije anteriormente, perdimos muchos balones en mitad de cancha. Si de pronto no hubiéramos perdido esos balones, a lo mejor el rival no nos ataca tanto. Pero este equipo nunca piensa que va a retroceder, y yo no vi que el equipo retrocedió, porque con la idea con que salió Medellín en el segundo tiempo, nos llegó, pero nosotros intentamos también llegar, pero no fuimos claros. Entonces, a mí me parece eso, me parece que Medellín los primeros minutos del segundo tiempo quiso por lo menos buscar el descuento. Nosotros perdimos el balón, no fuimos claros a la hora de atacar, pero en ningún momento, por eso lo dije en la primera pregunta, en ningún momento Millonario ganando un partido piensa en que Barra retrocede. Nosotros no sabemos, yo por lo menos a mi equipo no le estoy dando eso. Hoy tenía un central de suplente, y no entró. Porque yo no veía, ¿para qué metemos un central? Yo veía que el equipo se estaba defendiendo bien. Esporádicamente que Medellín no nos llegaba por centro, por jugadores de pelota filtrada, pero yo veía que el equipo me estaba defendiendo bien. Entonces, no sé, pienso yo que nunca renunciamos a atacar. Es virtud del Medellín que no nos dejó atacar, también es otra. Hola Alberto Gamero y jugador Omar Bertel. Los saludos a Juan Pablo Rojiminet de aquí en Treos de Múnera, Ismán Radio. Para el técnico, ¿cómo valora el trabajo de Luis Carlos Ruiz y el jugador Andrés Gómez, que fueron los que marcaron? Y para el futbolista Omar Bertel, dentro de ese papel, por momentos, ¿por qué les costó a veces referenciar por los costados a un jugador como Julián Gómez? Gracias. Bueno, lo de Ruiz y lo de Luis Carlos y lo de Gómez, hoy anotaron, esto para nosotros es bueno, pero Ruiz es un jugador que hoy no es ese jugador que nosotros queremos que esté metido entre las 18 y nos meta goles, no. Es un jugador que sabe pivotear, sabe jugar y sabe acompañar y sabe poner pase gol, que también esto es muy importante, cuando lo tenga que la meta, como hoy, pero también que ayude a jugar el equipo, que descienda a juntarse con Silva, con Lardi, con Pereira, con el que esté por ahí. Y hoy lo de Gómez fue muy fabuloso, la rapidez, la velocidad, parece que hoy a ese jugador, tenemos también, es un jugador más para mirar en nuestra selección Colombia, para nuestro fútbol colombiano, es un jugador que está evolucionando en su forma de pensar, en las decisiones que toma, me parece que hoy el gol fue viveza, a pesar que es un jugador muy joven, pero tuvo viveza, vio que Silva arrancó y él se le pegó atrás y le quedó a él. Entonces, trabajo de ellos, muy bueno, muy bueno, pero como siempre digo, el que ellos hagan dos goles no quiere decir para mí que hayan sido los mejores, cuando vamos a hacer gol es en conjunto y cuando vamos a defender también lo hacemos en conjunto. Entonces, hoy les tocó a ellos la definición y les tocó a ellos darnos estos tres puntos para seguir peleando esta llave. Bueno, buenas noches para ti. Sabemos que Julián Gómez es un buen jugador, que tiene buena salida, ataca muy bien los espacios. Creo que más que eso, creo que fue más error de comunicación entre el central y el lateral, pero yo creo que eso en la semana se trabaja y se logra corregir de cara al partido de vuelta. Gracias, profesor. Omar, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.